Y llegó el sabor de quien los quipo de ver ¡Chao, papá! ¡Ja! Oye, mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación, me hundo en emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que lloría por ti Yo te amo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Te sientes lo que siento Complicarte entre mis brazos y ya No más Y llegó el sabor de quien hubo Los King Forever De quien hubo Alberto Zúñiga ¡Ja! Y los King Forever ¡Sí, mordes, eh! ¡Ja, guapá! ¡Ja, guapá! ¡Ja, guapá! ¡Ja, guapá! ¡Ja, guapá! Oye, mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya Nomás Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya